Para el comunicólogo y analista político Javier Solorza nos incer la asociación entre políticos y grupos del crimen organizado caracteriza la creciente violencia en el país. Pero sobre todo es esa mano negra que no se alcanza a visualizar de manera concreta, tiene que ver con el trabajo que los políticos a lo largo de mucho tiempo hacen, sus complicidades. Durante una conferencia ante integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el comunicólogo señaló que el caso de Ayotzinapa en el estado de Guerrero no es un hecho aislado. Y la delincuencia organizada. Este es uno de los temas, créanme, más delicados. Según el CIDE, 600 municipios del país, de los dos mil y tantos, al menos tienen algún tipo de relación con la delincuencia organizada. Se han de imaginar que es tentador hablar de Ayotzinapa. El comunicólogo citó palabras del poeta Javier Sicilia al afirmar que finalmente el PRI no pudo administrar el infierno. Dijo el PRI cree que iba a poder administrar el infierno. Y ya nos dimos cuenta que no. En Tijuana, UTV, Unirradio Informe.